Y muy bien chicos y chicas de la televisión del canal de League of Play, hoy les traigo dos partidas de LOL con Jinx, que las he estado jugando bastante últimamente, estoy prácticamente haciendo un ATP Jinx, estoy con Mutandred en las partidas, así que si les gusta, salieron bastante bien, si les gusta denle like, suscribanse, comenten y no olviden seguirme en todas las redes sociales que es Facebook, Instagram, Twitter y Twitch. Y nos vemos en el video, hasta ahora, adiós. Esto, esto no está bien, esto tiene que parar ahora, esto es cancer. Y todo lo demás que puede ser tanque. Dos millones de puntos tienen, Jax. De verdad, eh. Vale, pero el follow, Luis5rodas, bienvenido a la family, bro. A cualquiera, agarro, va. Agárralo, a cualquiera, va. No. No lo es. Es. Hay que tener un guarda ahí, man. No. No, no, no. No. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Sí. Salgamos placa y nos vamos, yo tengo mil pre. Lo raja. Acá vamos a sacar otra. Sí. Creo. Sí, dos y nos vamos porque yo me quedo un poco maná. Lo raja. Qué buen campeón la cago, güey. Ándate conmigo. Ándate conmigo, ándate conmigo. Qué mierda. Hay que ir aquí, cuidado, güey. Corre, 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 corre. No, 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 no. No está haciendo algo. Podríamos ir. Vamos, vamos, vamos. No, no, no. No, no, no. Para atrás, para tra, para, para trás. Viaon. Puleo. Loco para ya, güey. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, cuidado Mátele Nooo el timo Nooo el timo Tengo matada que ñaban Llevan las placas de esta tarde Dale Le flachó la trampa No, 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 dragón Oh ya, bueno Es que el G no sé si se lo puede solo No te muevas, estoy tratando de matarte Eso eso ya tengo tres lugar si ya ganamos parece se rindieron buenísimo partidazo la hueva va a salir del pedo y ahora tiene maná esta buena me muero pero mata dale mata 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 bien bueno esa es excelente como están los ganchitos corre corre bueno bueno veo que nos van a matar bueno ah 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 jajajaja jajajajaja jajajajajajajajaja ¡Noooo! A limited one ¡Oh! ¡Ah, Valpico! ¡He murió también! ¡No! 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 ¡Corre Renato! ¡No me mato igual la perra! Decimos las raras ¿Viste que te tira el escudo? ¿No la terminan? No, no la terminan. Ah, sí, sí, sí. Sí, güey, no tienen minions. Buena, papi.